Oh, 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 yeah, este es verdadero ritmo, hey, wow, wow. Paso muchas noches pensándote, yo no sé ni cómo ni cuándo fue, pero solo sé que yo recordé cómo te lo hacía y aquí ya ves, si yo no puedo seguir solo, pero sé que te boté de mi vida te boté. Y te boté, te di banda y te solté Yo te solté, pa'l carajo, usted se fue Y usted se fue, de mi vida te boté Yo te boté, yeah, yeah, mami Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve, ella no lo recicla Así que de mi vida, muévete Que si te lo metes pa' recordar un TVT, yeah Ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo expira Tú eres pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo, mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita Yo le prendo un film y deja uno ready pa' ahorita, yeah Odio saber que en ti una vez más yo confié Odio to' lo que amo que mil veces te te tiee Baby, mejor que tú ahora tengo como bien Lo nuestro vive en un bugatti y te quedas a pie Yo te boté, te di banda y te solté Yo te solté, pa'l carajo te mandé Yo te mandé y hasta amiga me clavé Me la clavé, poqui hue puta, yeah Baby, yo te boté y desde que te di esa bota La cata son de tres en tres Si tú quieres preguntar si no me crees Ella no tengo estrés, pa' completar la fila son estrés Está como el mundo se te fue re bello con ella en el revés Que me enamoré el día que la probé Ya yo no creo que volviste de, mami Porque servicio te lo cancelé Si no respondo, el problema va a tocar el fondo Mami, respira hondo mientras te lo escondo Contigo obligado yo me pongo el condón Pero por todo a media cancha baby como rondón Y a ti te di una sepultura dura Yo sé que con el tiempo la herida se cura Es que en verdad que tú no te salturas Te lo juro por dios que por dios no se jura Yo te boté, te di banda y te solté Por carajo te mandé, de mi vida te saqué Por carajo te boté, yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amores, ahora rompo corazón Y sobran las pacas de cien Tú me rompiste el corazón, sin sentido y sin razón Pero tengo un culo nuevo que me da mucho cariño Y me chinga bien cabrón No te lo voy a negar que te sufrí la pese mal Pero te superé y de mi vida te boté Yo te boté Y te di banda y te solté Y te solté El destino quiero saber Quiero saber Y pa'l carajo te mandé Hoy me voy a beber Ozuna, de mi vida te boté Yo sé que no eres cualquiera Me pasaré la vida entera Preguntando a dónde fue Pero tu amiga me tetea Siempre que ella me desea Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el carro Me gritaba al oído Cierra los ojos y pienso En todo lo que hicimos, baby Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el carro Me gritaba al oído Cierra los ojos y pienso En todo lo que hicimos, baby Tú te di confianza y me fallaste Te burlaste de mí y me humillaste Lejos de aquí te fuiste y ni explicaste Viste en mi película y viraste Ahora quieres saber lo que pienso de ti Me siento cabrón porque no estás aquí Así como viniste tú te puedes seguir Te puedes seguir No te voy a negar que te sufrí la paz en más Pero me superé y de mi vida te boté Y te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y de mi vida te saqué Yo te saqué Baby, yo te boté Miento si digo que no me hace falta Cuando me rozaba tu piel Miento si digo que no me hace falta Que ya me sale amanecer Pidiéndome que te agarre bien duro en la cama Y te haga mi mujer Aprovecho el ritmo y con gozo para mandarte pa'l carajo también No quiero mentiras ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Me bebo dos tragos y te voy a olvidar Me voy con la baby que quieran jugar No quiero mentiras ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Me bebo dos tragos y te voy a olvidar Me voy con la baby que quieran jugar Yo te boté Te boté Te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y de mi vida te saqué Yo te saqué Yo 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 Yeah Yeah Ba'bunibababababah Kniiseka This is the remix Nicky 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 Jam Carpe Darén Nioh García Yeh Ozuna Ozuna El lorito caro. This is the remix. Flow la mové. John Martino. Hear this music. DJ Nelson. Era Dime Crony Magicals. Esta es la verdadera. De la Maya. Flow la mové. Era Indica, Chori complete. Pa' que sepa. Verdad, arigua, puta de las voces. Suave así. Rata, tata. Visita. Joando. Tag ecuso. Etso. Les費. Masист. 周proof. El Regular. благ. Comento. Rendanno. Vol. Dele. passe. ¡Suscríbete!